El protocolo, los protocolos, yo entiendo bastante de protocolos, sobre todo en temas de seguridad también, los protocolos se cambian y se van remodelando sobre la marcha y luego, pues bueno, pues se hace lo posible para que dentro de lo imposible, lo posible sea factible. Eso por un lado, o sea, yo no me creo que es que llegara tres minutos tarde o dos minutos tarde o un minuto tarde o llegara tarde porque se lo habían pasado mal, o sea, bueno, pues si te lo han pasado mal, pues harás lo posible para llegar a tu hora, ¿no? Como hacemos todos cuando tenemos que llegar a una reunión de trabajo y tenemos 40 problemas en medio o 40 excusas que podemos dar también por en medio y no damos ninguna porque es nuestro trabajo. Eso para empezar, porque su trabajo es representar a los españoles. Ahí es donde tiene que empezar su trabajo, representando a todos los españoles y no a su sector de la izquierda. Dos, los abucheos. Pues evidentemente, es que se abucheaba a él, es que se abucheaba a este ser psicópata de la Moncloa que lo único que hace es hundir España. Es que faltaría más que es que no hubiera abucheos. ¿Dónde está la libertad de expresión para el español? Entonces, o es que tienes miedo, o es que tienes miedo, que es lo que creo. Y por terminar, mi problema está en que esta persona tiene miedo, es que esta persona tiene vergüenza, es que esta persona, lo que antes hablabais, que lo había pasado en Toledo, en Extremadura, en Getafe, lo que nos está dando a entender es que no es que no pueda salir de la Moncloa, es que no puede salir ni de su coche. Porque si el hecho es que él va a llegar tarde, o va a llegar al tiempo, o tiene que llegar antes que el rey para esconderse, es que eres un cobarde, es que eres un absoluto cobarde, es que no vales para presidente de gobierno, es que tú tienes que representar a todos los españoles, te abucheo o no, y tienes que ir con la frente muy alta porque tú eres el que dignifica el gobierno que tenemos. ¡Gracias!